¡Anda niña, anda niña, anda morena, tu ventana cerrada me causa pena! Tu fuiste en la culpita, que mi burra se muriera, que le pusiste en la albarra, todo de dentro para afuera. Música El hombre en un retrato, es donde mejor está, tiene la boca cerrada y no puede molestar. Música Ya lo confirmo San Pedro, y lo repitió San Lucas, que el hombre cuanto más grande, más chica tiene la cosa. Música 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 Y no me esperes, si es mi canto, de que presunto es moreno. Música 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 Pero es largo, pero es corto. Música Mananciales de agua fresca que riegan por sus laderas Pa' que los bonitos almendros florezcan en primavera Tejeda tejedense, tejeda agricultor Trabaja tú la tierra que el guanche te dejó Tejeda tejedense, tejeda agricultor Trabaja tú la tierra que el guanche te dejó Música Venció la amiga con la lluvia del poder Y las palomas van volando al pedregal Con el tonto que lleva hoy al chaladero De buen caballo va montando el cabral Y la campana de San Juárez está nombrando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van vagando Ahora un gran muerto que nos llevan a enterrar En una lluvia y humilde llora un niño Y la mujer de loco suena y se va Pero su madre lo consuena con cariño Mirando al cielo llora en esa voz de Juan Y aquí termino de cantar este corrido De guandallero y herrante a dublador Y aquí termino de cantar este corrido De guandallero y herrante a dublador En Santiago se quedó Y se despidieron de él Se marcharon a La Habana Y no les volvió a ver Esta es la porcada canaria Este es el punto cubano La comparación con país Se la dejo a usted, mi hermano Tú sabes que yo te quiero ¡Vamos a la barucha! Que yo te quiero, niña, que yo te quiero Para que tú no me quedas de amor con su pelo Cantar, cantar cada día Cantar siempre hasta la muerte Cantar, cantar cada día Cantar siempre hasta la muerte La pena se hace alegría Cuando en el cantar se vierte Cuando en el cantar se vierte Cantar siempre hasta la muerte Déjame vivir cantando Ya que llorando nací Déjame vivir cantando Ya que llorando nací El día en que ella me muera Nadie se muera por mí Nadie se muera por mí Ya que llorando nací Timple chiquito querido Juguete de mi niñe Timple chiquito querido Juguete de mi niñe Amigo de juventud Alegría en mi vieja Alegría en mi vieja Alegría en mi vieja Juguete de mi niñe De los cantos de mi tierra Yo te quiero regalar De los cantos de mi tierra Yo te quiero... Y a San Antonio le rezo Tres días en la semana Tres días en la semana Tres días en la semana A San Antonio le rezo Tres días en la semana Y los otros tres que quedan Al santo que me da ganas Al santo que me da ganas Tres días en la semana A San Antonio bendito Yo no le vuelvo a rezar A San Antonio bendito Yo no le vuelvo a rezar Porque tuve un novio en todo Y lo tuve que dejar Y lo tuve que dejar Yo no le vuelvo a rezar Del mismo gusto Del mismo gusto, niña Del mismo gusto Aunque tú no me quieras Yo no me asunto Que le pasará Afentando Que le pasará Que le pasará Que no canto Que le pasará Afentando Que le pasará Que no canto Que le duele la cabeza O le duele la garganta O la colada garganta ¿Qué le pasa que no cantás? Ya no me parieron Tu rol era tu rol Hoy no cantamos El que es la fecha Tribulamos El que es la fiesta ¡De bubio! ¡De bubio! Ella decía llorando Mi abuela Mi abuela decía llorando A este no hay quien lo pare Por Villaverde, sin querer más de un ratón, cuando lo dijeron el pueblo, le dieron un bofetón. Maltreño llegó a la oliva a comprar una corbata, corrió y quedó sin saliva, perdió hasta la salpargata. Y al pasar por Tindallá, se le rompió el sombrero, y al pedir callos hogados, hogazos le metieron. Al pasar por Vallebrón, le dieron dos morretones, al pedir agua fresquita, fresquita de garrafones. Y al pasar por Tindallá, se le rompió los zapatos, y al pedir un callos hogar, lo tiraron al barranque, lo nombreté. Ay, no me acuerdo, perdona. Ay, no me acuerdo, perdona. La gente guarda a distancia, en la hoguera sanjuanera, el fuego mucho se aviva, y nos podemos quemar. Todos podemos quemar en la hoguera de San Juan, los malos ratos pasados, y que no vuelvan jamás. La gente está preparada, y en la hoguera saltarán, el fuego está consumiendo, todo aquello que se va. La gente está preparada, y en la hoguera sanjuanera, el fuego está consumiendo, todo aquella sanjuanera, el fuego está consumiendo, todo aquello que se va. Y la gente está preparada, y en la hoguera sanjuanera, el fuego, la gente está comidita, la gente está grabando. Un rato. Un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. Un rato, un rato, un rato. Un rato, un rato, un rato, un rato. Un rato, un rato, un rato, un rato. Un rato, un rato. Un rato, 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 un rato. Un rato, un rato. Un rato. Un rato, un rato. Un rato, un rato, un rato. Un rato, un rato. Un rato, un rato. Un rato, un rato, un rato. Un rato, un rato, un rato, un rato. Un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. Por la calle del pescado, al olor de las sardinas, el canto resucitado, el canto resucitado. Por eso dice la gente, que siente vida, siente rucatón, a la rana, miau, 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 siente vida, siente rucatón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Qué es que haya sola y... Me saca así la arruga. ¿Está guapa? La plancha. ¡La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por las calles van! La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por las calles van! ¡Gracias! 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 Música Música Yo no sé qué le debo a la vida Que le paga con puras traiciones Ella dice Para que mis ojos no la vieran de cerca Es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo yo le doy pobreza Música ¿Qué palabras tan duelen creer? ¿Qué manera de enviarme al olvido? Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo hago en el fondo del vicio Ella dice Quiero las fotos Para que mis ojos la vieran de cerca Es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo yo le doy pobreza Gracias querido público Gracias a vosotros que usted me brinda Gracias Gracias a vosotros que se acerra Gracias a vosotros que se acerra Yo no sé siéntate Soy cubano todavía Traigo un zumo para mi trago Y un trago para mi son Traigo un zumo para mi trago Y un trago para mi son Alzo mi copa de ron Y esta petición le hago Pido un zumo para mi trago Y un trago para mi son Traigo un zumo para mi trago Y un trago para mi son Traigo un son para mi trago Y un panón para mi son Con motivo de esplendor Para que mi copa suba Alzo mi copa por Cuba Y por Joaquín te exidó Traigo un son para mi trago Y un panón para mi son Traigo un son para mi trago Y un panón para mi son Traigo un son para mi trago Y un panón para mi son Traigo un son para mi trago Y un panón para mi son La primavera, la primavera La primavera Pa' los enamorados La sangre altera Pa' los enamorados La sangre altera, la sangre altera El panón para mi son para mi De mil colores, de mil colores, de mil colores, se viste mi campo de bellas flores. Se viste mi campo de bellas flores, de bellas flores. La primavera, para los enamorados, la primavera, la sangre entera. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Si fuera primavera, todos los días, todos los días. De mil colores, de mil colores, se viste mi campo de bellas flores. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Y eran dos flores, de mil o Verano, verano, flores. En el centro de la cumbre está el pueblo de Tejeda. La montaña es el lujo entre viejas barranqueras. Tejeda, tejeda en sed, tejeda agricultor. Trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Tejeda, tejeda en sed, tejeda agricultor. Trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Más abajo está el ventaiga, una piedra muy arrogante. Siendo muy presumida, que ha visto nacer al guanche. Tejeda, tejeda en sed, tejeda agricultor. Trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Tejeda, tejeda en sed, tejeda agricultor. Trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Manantiales de agua fresca, que riegan por sus laderas, para que los bonitos almendros florezcan en primavera. Tejeda, tejeda en sed, tejeda agricultor. Trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Tejeda, tejeda en sed, tejeda agricultor. Trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Tu cultivo es el almendro y su fruto el mazapá. Muy pocos los tejedenses, que no tienen que emigrar. Tejeda, tejedense, tejeda agricultor. Trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuando se iba de parranda, mi abuela decía llorando. Nací de la misma rama. Nací de la misma rama. Nací de la misma rama. Para que me dices que vuelva mañana Para que me quieras, para que me digas Para que me dices que vuelva mañana Y si quieres que te quieras sin que nadie te llegas a comprender Cuando quieras te preparas que yo siempre estoy dispuesto pa' correr Viva la canción del terror, viva la alegría Viva la canción del terror, viva la canción del terror ¡Viva la canción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!